Misioneras Cerecitas Misioneras Cerecitas Misioneras Cerecitas Y bueno, lo más importante es que todos podamos compartir aquello que estamos viviendo Y por qué todos somos misioneros Recordemos que este mes tiene un lema muy especial Y es bautizados y enviados Sí, tú y yo hemos recibido un don en el bautismo Y por eso somos enviados Entonces no creas que simplemente para ser misionero hay que ser padre o pura como decimos O tener que ser hermana, no Porque la misión es en tierras muy lejanas Tú ahí donde estás, tú que me estás viendo En el lugar de tu trabajo, en tu colegio, en tu casa En lo que tú hagas, eres un gran misionero Entonces por eso te invitamos a que compartas con nosotras tus experiencias misioneras Y cómo lo puedes hacer Simplemente sube una foto o un corto video En el que nos muestres qué haces, por qué haces misión Ya sea en tu parroquia, en un grupo parroquial O en una acción significativa en tu barrio O simplemente lo que haces cotidianamente En tu trabajo, en tu hogar, en tu colegio Eso es ser misionero Entonces simplemente ponnos esa foto, ese video con el hashtag Únete a la misión humanía Y así todos podremos ver que no es lo que creemos Simplemente lo de siempre que es misión Sino que hay muchas otras acciones que podemos realizar Para ser verdaderamente misioneros Entonces esperamos tus fotos, tus videos Para que nos compartas tus vivencias Entonces, hermano, Dios te bendiga En el lugar donde te encuentres Y recuerda, tú y yo podemos ser iglesia en salida a la fe ¡Eh! ¡Hay que callejear la fe!